Hola a todos, soy José Caramierda y hoy vamos a hablar sobre Zatu, miembro del grupo SFDK, como bien sabéis es uno de los artistas mas influyentes y mas respetados del panorama, ya que lleva mas de 20 años creando arte, en este vídeo os traigo un pequeño tesoro que Zatu tenía bien escondido, se trata de sus cuadernos con las letras originales escritas a mano del Zatu, espero que disfrutéis las imágenes y recordad suscribiros al canal, ya que en algo menos de un año sortearé una PS5 y el GTA 6, para un afortunado suscriptor. Hoy estamos celebrando el Día de Andalucía, haciendo canciones para chambao, maravilla, mira, un pobre con dinero de SFDK, con un principio distinto, no me acordaba, la acabo de encontrar, más bien modesto y mi madre recién se para, vecinos buenos gestos, vacaciones e invita, en el mismo, en la misma hoja si está la segunda, el segundo verso y el tercero está por ahí, y aquí si que está el principio, que se ve que lo reíse, porque no me gustaba, este es el tercer verso, y esto es, yo estuve allí, llantos, flores y alabanza, deja un hueco tan grande como un camión de mudanzas, estos son los cuadernos que tengo en el estudio, en mi casa.